Muy buen día mis amigos, con ustedes Néstor, ya ya esta es la previa de la etapa número 5, la última etapa del Tour de Romandía 2024 pero antes vamos a revisar las clasificaciones tras la etapa anterior, la etapa número 4 la etapa número 4 era de 151 kilómetros entre Ceylon y Leipzig con varios puertos de montaña, era la etapa reina, tenía dos puertos de montaña de primera categoría y al final era en un puerto de primera categoría, así que era final en alto para los grandes escaladores que pudieran hacer su batalla allí al final en ese último puerto se vieron los ataques de varios hombres, incluyendo a Egan Bernal pero también estaba allí Richard Carapaz, quien fue más fuerte y se hizo con la etapa entonces ganador de la etapa, Richard Carapaz de The Education Easy Post, ecuatoriano, con 4 horas 6 minutos 3 segundos segundo paso Florian Lipport, con el mismo tiempo tercero, Carlos Rodríguez de Ineos Grenadier, con 10 segundos cuarto, Enric Mas de Movistar, con 14 quinto, Alexander Blasov de Bora Jaltroja, con 14 también sexto paso Egan Bernal, del colombiano, de Ineos Grenadier, con 27 segundos séptimo, Ilan Van Wildeer, con 31 octavo, Tau Geckenhardt, de Diddle Trek, con 40 noveno, David Goudou, del Grupama FJ, con 41 y décimo, Cristian Rodríguez, del Arkea B&B Hotels, 44 segundos el segundo mejor colombiano en la etapa fue Iván Ramiro Sosa, del Movistar Team con 1'32, posición 17 y la clasificación general sufrió modificaciones Juan Ayuso no se pudo sostener en el liderato y ahora de nuevo líderes, Carlos Rodríguez de Ineos Grenadier, con 12 horas 22 minutos 46 segundos segundo, Alexander Blasov de Bora Jaltroja, con 7 segundos tercero, Florian Lipporz, del Borra Jaltroja, con 9 cuarto, Ilan Van Wildeer, de Saudade Quicksep, con 21 quinto, Juan Ayuso, del UAE Team Emirates, quien era líder inicialmente, con 27 segundos sexto, Enric Mas, del Movistar Team, con 38 séptimo, Richard Carapaz, el ecuatoriano, del Education Easy Post, con 49 octavo, Lenny Martínez, del Grupama FJ, con 52 noveno, Tao Geckenhardt, del Lidl Trek, con 1'02 y décimo, Egan Bernal, del Ineos Grenadier, que logró meterse en el top 10 de la clasificación general con 1'23 entonces, al parecer estos son los resultados definitivos a falta de una etapa vamos a ver cómo se plantea esa última etapa la última etapa son 150 kilómetros entre Bernier y Bernier es una etapa con muy pocas ascensiones tiene ascensiones, pero no es demasiado difíciles, por lo que se plantea como una etapa de transición el primer puerto de montaña que se encuentra es Tartangli 1.3 kilómetros, 4.8% de inclinación luego se pasa nuevamente Tartangli 1.2 kilómetros es por otra vertiente diferente con 5.2% de inclinación luego se encuentra el primer street intermedio Cantogni luego se pasa otro puerto nuevamente el puerto de tercera categoría Tartangli 1.2 kilómetros 5.2% de inclinación así que se repite nuevamente el paso por ese puerto luego se transita por terreno ondulado constante sube y baja nuevamente se pasa por Tartangli 1.3 kilómetros 4.8% de inclinación y el final al final se encuentra pues un street intermedio Cantogni el segundo street intermedio el día y luego el terreno plano para la meta así que no creo que haya alguna batalla de escaladores los sprinters los velocistas estarán allí para hacerse con esa etapa para batallar por esa etapa lo que quiere decir que no va a haber demasiados demasiados tiempos que se vayan a sacar entre unos y otros la clasificación general podría continuar igual así que el campeón anticipado podríamos estar hablando de Carlos Rodríguez lo mismo que la posición de Richard Carapaz podría ser igual a la séptima la posición de Egan Bernal podría quedar igual la décima entonces eso podría ser para un sprint masivo como también podría ser para una fuga pero por lo demás esta etapa no cambia demasiado las cosas los resultados finales ya serán ayer esta etapa se podría llamar de transición eso es todo gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima gracias por su atención gracias por su atención